El acta de la sesión número 39 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 40 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un reemplazo para la sesión de hoy. El diputado Giorgio Jackson reemplazará a la diputada Natalia Castillo. Oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante el cual informa, conforme a la Ley de Presupuestos del año 2019, sobre los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencia para las actividades propias del Ministerio. Adjunta documento. Oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual responde a la solicitud de esta comisión, adjuntando informe denominado Comparación de las Circulares que fijan instrucciones para la aplicación del Decreto Ley Número 2006-95 de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz. Correo electrónico de la diputada Anullado, mediante el cual solicita, se reciba en audiencia la señora Solán Chaguilar, presidenta de la Unión Comunal del Comité de Allegados de Osorno, que agrupa más de 500 familias y se invita, además, al subsecretario de Vivienda, pues se les informó que el Plan Habitacional Baquedano de la Comuna de Osorno sufrirá un retraso de más de un año, es decir, hasta fines del 2020. No obstante, estas fechas distan de lo planteado con anterioridad por el Ceremia de Vivienda de la Región de los Lagos, que había informado a los dirigentes y comités que las postulaciones se iniciarían entre agosto y noviembre del año 2019, por lo cual se retrasará la postulación colectiva en más de un año. Cabe señalar que las organizaciones de viviendas en la Comuna de Osorno llevan mucho tiempo a la espera de una solución habitacional. Esto da la cuenta, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Hay una solicitud de… en la cuenta hay una solicitud de ser recibido de parte de un comité de Osorno, son 500 familias. Diputado, no eran buenas, disculpe. Gracias, presidente. Yo le sugiero que podamos pedirle información con respecto a la solicitud de audiencia, antes de otorgar la audiencia, porque ahí se pide que se cite además al subsecretario. Entonces, sugiero pedirle información a la subsecretaría, qué es lo que hay de eso, y después tomar una decisión, como lo hemos hecho siempre en la comisión, con los antecedentes previos, presidente. Gracias. ¿Tomamos el acuerdo propuesto por el diputado Narambuera? ¿Más palabras sobre la cuenta? Entonces, diputado García. Diputado García. Cuando termine el diputado García. Es que es el problema. Ya, continúa a seguir estudiando el proyecto de ley iniciado en moción. Asiste en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, la señora Jacqueline Sánchez, abogada coordinadora de la Unidad de Seguimiento Legislativo, a quien le pedimos que por favor pase a la mesa. La señora o señorita, lo ignoro, Marcia González, asesora coordinadora, y el señor Miguel Moreno, subsecretario ejecutivo. A quien le pedimos que por favor pasen a la mesa. Y el señor Gustavo Menéndez está. También para que pase a la mesa, él representa al Ministerio de Vivienda. Asesor jurídico de la División de Desarrollo Urbano. Doña Jacqueline, entonces, tiene la palabra. Por favor, don Mario. O sea, don Miguel, perdón. El de la base, el negro, el negro de la base. Está al otro lado. A la izquierda. Ah, ya. Me estaba olvidando. De que además la mesa, la mesa, la mesa. Claro, claro. Se me olvidó de eso. Se me está olvidando. Bien. En primer lugar, presidente, y por su intermedio a los señores diputados, agradecer la invitación y la posibilidad que nos dan de poder colocar las ponencias del mundo municipal en el ámbito de este proyecto de ley. Manifestamos que en el contexto de este proyecto de ley, según nuestra mirada, tiene dos vertientes. Una que es el endémico proceso en el cual viven las viviendas a nivel latinoamericano, y en especial en Chile, de la falta de viviendas para satisfacer las necesidades y demandas de ellas. Y esto se ha incrementado con lo que es las nuevas corrientes migratorias que han llegado a nuestro país. Entendemos que la modificación de la ley 18.101 y la ley general de urbanismo apuntan un poco a darle las modificaciones de ellas, una solución a esta temática que hoy día nos convoca. A nosotros nos parece, desde la perspectiva de lo que es hoy día el proyecto de ley, que el déficit de vivienda, que es sobre 400.000 viviendas que existen a nivel de país, no es una situación solamente desde el punto de vista local, sino que a nivel de América, cuando uno mira a los otros países, también tienen bastantes falencias en ese ámbito. Y naturalmente que en el caso nuestro está siendo crisis. Hay una crisis de vivienda y, dado esa crisis de vivienda, emergen, digamos, los arriendos y los subarriendos en condiciones que el proyecto de ley lo define claramente, digamos, muchas veces inhumana para quienes habitan esas propiedades. Cuando uno mira por legislación comparada hacia atrás, observa que en el ámbito de este proceso que vive América Latina, en especial Chile, países europeos desarrollados ya lo vivieron. Y ellos tuvieron una mirada a cómo enfrentar, digamos, esta situación. Y es así como en el caso de Francia, uno ve, y esto fue expuesto en el Comité ONU-Hábitat, que se realizó recientemente un par de años atrás en Quito, ve cómo Francia le dio solución en el antaño a estas corrientes migratorias y a la falta de vivienda que ellos tenían. Y lo hicieron construyendo en terrenos municipales o en terrenos del gobierno central, construyeron bloques habitacionales como viviendas de paso a las necesidades de los más urgentes que necesitaban habitar ahí. Producto de aquello, lograron, digamos, lo que en un momento fue un problema, lograron darle solución dada la construcción de estos bloques de vivienda administrado por los municipios, construido por los gobiernos centrales, que logró, digamos, amortizar esa brecha entre la necesidad de vivienda y la oferta de ella. Yo creo que esta situación para el mundo municipal es algo que hemos estado elaborando, hemos estado conversando, hemos estado evaluando, dado que los municipios en general tienen terreno en sus comunas disponibles que podrían ser una solución si el Estado central construye viviendas con ese carácter que podría, digamos, servir como instrumento para solucionar a aquellos habitantes que tienen lo que son los subsidios habitacionales y en la misma medida los inmigrantes que no tienen dónde vivir o están hacinados en determinadas estructuras no habitables para aquellos. y eso naturalmente nos conlleva pensar que podría hacer una solución estas viviendas de paso como en antaño ya lo hicieron los países desarrollados. Ahora, nosotros entendemos que el problema se focaliza, de la falta de vivienda de arriendo y subarriendo, se focaliza en las regiones urbanas o comunas urbanas y naturalmente que están radicadas en la región de Valparaíso, en la región del Bío Bío, en la región metropolitana, donde, por cierto, ahí es donde tenemos mayor problema de este tipo de situación. Y, por cierto, esto afecta tanto a los nativos chilenos como a los inmigrantes y trae como consecuencia el problema que es conocido por todos nosotros. Cuando uno mira al interior del municipio, mirando el boletín 12.145-14, que es el que está adscrito a este proyecto de ley, y uno mira al interior del municipio y dice, ¿cómo solucionamos lo que se pretende? Y vemos, por ejemplo, que desde la perspectiva de lo que es hoy día los inspectores municipales, cuando llegan denuncias a los municipios respecto a ruidos molestos o situaciones no dables al interior de las viviendas, los inspectores municipales pueden llegar hasta la puerta solamente ante esas denuncias porque no tienen atribuciones para ingresar a la vivienda y salvo contratar que aquí había una vivienda, que aquí se hizo la denuncia, no pueden violar la privacidad de esas viviendas porque la ley se lo impide. Y cuando se logra franquear por la buena voluntad de los arrendatarios o subarrendatarios y se entra al interior de la vivienda, ahí se puede articular algunas acciones desde la perspectiva municipal que, por cierto, no son las más rables ni saludables, pero sí se puede buscar tener una radiografía de esa vivienda, cómo está constituida, cuántos habitantes habitan y en qué condiciones están. Pero eso es lo menos ha sido. Y naturalmente que en ese sentido uno plantea, y aquí en los eventos anteriores que me han antecedido la palabra, han planteado que los directores de obras podrían ser aquellos que operacionalizaran situaciones de esta naturaleza, un levantamiento de las condiciones de la vivienda. La verdad que el director de obra tiene sí una incidencia en las viviendas, pero en su tapa constructiva cuando se está desarrollando el proceso, cuando manda a ver y fiscalizar qué es lo que se construye, está de acuerdo a los planos que han presentado en la dirección de obras municipales, pero una vez construida la vivienda no puede, salvo en una situación de catástrofe, hacer un levantamiento si ya autorizó la construcción de ella. Dicho esto, toda esta problemática y otras más que vamos a describir desde el punto de vista jurídico, la Asociación Chilena de Municipalidades saluda esta iniciativa y cree que es saludable porque es un problema que compartimos, creemos que es necesario abocarse a buscarle una solución a ello. Pero naturalmente que tenemos unas visiones desde el punto de vista de lo que dice el proyecto con los articulados de la ley que regula, digamos, el actuar del municipio, el actuar, digamos, de sus componentes en el ámbito que hoy día está descrito. Por lo tanto, nosotros haremos todos los esfuerzos necesarios desde la perspectiva municipal para colaborar, entregar iniciativas y visiones y naturalmente que en este contexto queremos precisar algunas dicotomías o visiones que tenemos frente a este proyecto ley. Para eso voy a dejar a la abogada Jocelyn Sánchez, quien va a hacer precisiones jurídicas sobre el proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias a usted, doña Jocelyn. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio. ¿Pero cuando se termine de instalar el diputado Castro? Saludar por su intermedio a los parlamentarios presentes y excusar también en asistencia de nuestros alcaldes de la Comisión de Vivienda y inmigrantes, el alcalde Gonzalo Durán y Rodrigo Delgado. Bueno, es importante señalar que por estos días también nuestros alcaldes se encuentran dando su cuenta pública, así que se hace bastante difícil concurrir a este tipo de invitaciones. Bueno, estando ya de lleno en el detalle del proyecto de ley, este es un proyecto de ley bastante esperado por los municipios porque ustedes saben que carece de las facultades para el ingreso a las propiedades. Lo mismo ocurre también en temas de salud. Hay un proyecto de ley que también nosotros estuvimos presente, participamos en la tramitación y lamentablemente quedó en el camino que regulaba las situaciones de acumulación de basura en el que también esperábamos que se nos diera la facultad de ingreso a los inmuebles. Bien, el artículo 5 del proyecto de ley, a nosotros nos parece que este proyecto tuvo una buena intención, sin embargo, falta precisar o diferenciar lo que es el contrato entre privado de arriendo y subarriendo con la situación que realizan algunas personas de una actividad comercial inescrupulosa. Pareciera que al proyecto le falta determinar ciertos criterios técnicos para diferenciar una cosa de la otra. ¿Cómo podríamos establecer ciertos carácteres? Por ejemplo, al incorporar el código, el servicio impuesto interno de esta actividad, porque no es una hotelería, no son actividades de hospedaje, es una vivienda intermedia, una residencia temporal. Así fue como lo planteó la asociación en la tramitación de ley de inmigrantes, del proyecto que todavía se está tramitando, de establecer esa categoría intermedia para que las personas puedan efectivamente realizar esta labor y puedan obtener su patente, regularizar, cumplir con los estándares de higiene, de salubridad, eléctricos. Y en este sentido, también cumplir con el artículo 23 de la ley de rentas para que cumplan también con la obligación de pagar la patente municipal correspondiente. Por lo que a nosotros nos parece que además este proyecto debería conversar con el proyecto que actualmente se está tramitando de la ley de extranjería e inmigración, en donde se han propuesto estas cosas que estamos conversando en materia de vivienda. En cuanto al artículo 8, señala que será considerado arrendamiento o subarrendamiento abusivo aquel que signifique un riesgo potencial para los habitantes del inmueble, vecinos o transeúntes, incumpliendo las normas relativas a condiciones de habitabilidad y seguridad contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de las disposiciones aplicables al Código Sanitario. A nosotros nos parece que este concepto que se da es bastante precario. Nos parece que debiera incluir la definición de qué se entiende por riesgo potencial y que también podría traer eventuales problemas en un juicio para efectos probatorios de probar lo que es un riesgo potencial más el incumplimiento, porque aparecen como copulativos. ¿Cómo tendría que ser eso? Y en este sentido, creo que faltaría pedir un informe a la Corte Suprema para que precise temas de procedimiento judicial, ya que además el proyecto de ley nos remite el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es juzgado a policía local, siendo que esta ley, la 18.101, es una ley de carácter civil, se conoce en sede civil. A ver qué me va a faltar. En cuanto al artículo 9, que señala que se considerará siempre abusiva la renta que sea igual o superior al doble de la suma que resulte dividir la renta total del arrendamiento o subarrendamiento en el número de habitaciones o de unidades vecinales del mismo, nos parece que es más preciso hablar por el número de habitaciones que en el número de habitaciones. Carece nuevamente de criterios técnicos que entraban en el ejercicio del inspector municipal. Porque en la práctica, cuando el inspector municipal ingresa a este tipo de viviendas, se encuentra que no siempre están divididas, digamos, en forma de concreto, sino que a veces es de choluan, frazadas, y eso va a ser un impedimento para determinar cuáles son las unidades habitacionales. Lo otro que consideramos es que debiera agregar sanciones y también precisar a quién va dirigida, a usted al arrendador, al subarrendador o a otra persona. Debería quedar especificado claramente en el proyecto. El actual artículo 142 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dice que corresponderá a la Dirección de Obras Municipales fiscalizar las obras de edificación y de urbanización que se ejecuten dentro de la comuna, como asimismo el destino que se dé a los edificios. Los funcionarios municipales tendrán libre acceso a todas las obras de edificación y urbanización que se ejecuten en la comuna para ejecutar las inspecciones que sean necesarias, y este proyecto de ley agregaría, para estos efectos, los funcionarios podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública. Pero aquí se refiere a otra situación, a las obras que están en construcción, no las que ya están construidas y que están incumpliendo la norma. Ahí nos parece que habría un problema quizás de redacción. Y nuevamente consideramos que para eso efectivamente es el actual artículo 142 y este proyecto agregaría esa última frase. Por último, nos parece también necesario examinar si eventualmente podría haber una vulneración, una transgresión al principio de inviolabilidad del hogar, porque podría prestarse también a conflicto entre vecinos de denuncias infundadas, en las cuales se permita, en definitiva, el acceso a cualquier vivienda con una denuncia infundada. Eso también requeriría un pronunciamiento de la Corte Suprema. Aquí, lamentablemente no se ve muy bien el gráfico, pero consultamos a algunas municipalidades comunas que tienen alta tasa de inmigración, cómo en la práctica lo están haciendo, cómo están tratando de detener este problema. Y la verdad es que nos encontramos que están utilizando el procedimiento para las viviendas que no tienen regularizadas las construcciones. Entonces, bueno, primero hay una denuncia de algún vecino que se acerca a la municipalidad, la municipalidad se apersona en esa vivienda, hay una fiscalización en donde se conversa con las personas, el vecino o el dueño o quien haga las veces de tal, y se le informa que está incumpliendo las normas, que tiene una actividad comercial no declarada, o que está incumpliendo normas de la ley de urbanismo y construcciones, y se le cita a la municipalidad a regularizar esa situación. Generalmente no concurren, por lo tanto la municipalidad se ve en la obligación de llevar estos antecedentes a la unidad de obras, se apersonan y ven cuáles son los problemas que tiene la construcción, y inmediatamente denuncian los hechos al juzgado de policía local. El juzgado de policía local cita a las personas, ahí hay nuevamente un problema, porque a veces tenemos solamente el nombre del subarrendador, que no es el propietario, obviamente, y el propietario puede ser una persona que no necesariamente vive en la comuna, puede vivir en la Serena, y no sabemos, es inubicable, esa persona no es a vida, y hasta ahí llega el procedimiento. Si la persona no concurre al comparendo, entonces el juez dicta sentencia y esa sentencia ordena una demolición. Y aquí nos encontramos nuevamente con otro problema, porque hay personas que pueden señalar que tiene este negocio, lo realiza, por ejemplo, en el segundo piso de la casa, y en el primer piso vive. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Se demuele solamente el segundo piso? ¿Qué es lo que se hace? Otro problema es que la ley encarga a la municipalidad licitar para encargar la demolición, y las municipalidades carecen de esos recursos. Por lo tanto, el procedimiento llega hasta ahí. Bueno, nuevamente, creemos que se debe precisar quién paga la multa, qué ocurre si hay casos de reincidencia, si no paga la multa, si le cursa otra multa, hasta dónde llega eso, si hay desalojo, quién se hace cargo de ese desalojo. Y este es un modelo que se ha replicado en la tramitación de la ley de extranjería e inmigración, en que se ha propuesto un programa especial para que las personas regularicen esta actividad comercial, y acercándose a la municipalidad, cumpliendo con cientos de estándares, pero para eso es necesario crear este código en el Servicio Impuesto Interno de una vivienda intermedia entre la hotelería, el hospedaje. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es una vivienda multicultural? ¿Es una vivienda temporal, de paso? ¿Es necesario hacer esa modificación? Pusimos un ejemplo de cuáles serían los requerimientos mínimos que debería tener una vivienda transitoria, porque cada cuatro dormitorios es un baño, nos hemos encontrado con 10 familias y un baño, una cocina con condiciones especiales, una sala común, living para los habitantes, los cuatro dormitorios. Y finalmente, resumir cuáles serían las propuestas, observaciones que uno podría hacer en este proyecto de ley. Sería, primero, diferenciar la contratación del arriendo y el subarriendo, que es un contrato entre privados, de la actividad comercial inescrupulosa, cuando se traspasa esa delgada línea y llega a ser una actividad comercial. No entregar a los juzgados de policía locales todo asunto, sino que siga erradicado a los juzgados civiles, porque, como ya señalé, esta es una ley eminentemente civil y no de juzgado de policía local. El juzgado de policía local, a nuestro juicio, debe seguir conociendo los asuntos de construcciones fuera de la normativa, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, situación que es diametralmente opuesta a la que se trata, al parecer, de regular en este proyecto. La creación, nuevamente, del Código del Servicio Impuesto Interno para que se haga la correspondiente iniciación de actividades con una categoría intermedia, para quienes quieran realizar esta labor dentro de las normas. Autorizar el ingreso a los municipios en caso de urgencia sanitaria, que es una situación bastante diferente, porque hoy nuestro Código Sanitario solamente permite que entre la autoridad sanitaria cuando existen estas urgencias. Y el municipio, que siempre termina haciendo esta labor, se ve obligado a ir y mediar, y por voluntad de los vecinos pueden ingresar. Establecer sanciones más duras y un registro de quienes han sido sancionados para tener un efecto disuasivo. Nos referimos a las personas que ya han realizado esta actividad de manera inescrupulosa, pueden quedar en un registro, y quizá habría que estudiar cuáles podrían ser los efectos de ese registro. Y también explorar la posibilidad que se traspasen algunos recursos desde el gobierno regional a las municipalidades para efecto de las demoliciones. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, doña Jacqueline. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Perdón, quiero hablar que no es que me haya convertido en el presidente anterior, sino que la cuenta dice Jacqueline. Don Gustavo, por favor. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores diputados. Primero que todo, a ser presente que es un proyecto que nosotros nos encontramos actualmente analizando dentro del Ministerio de Vivienda. Lo encontramos bastante interesante. De hecho, nos encontramos trabajando a su vez con el Ministerio de Salud en varias acciones coordinadas como ejecutivo. Atendido que existan algunos temas que creemos que pueden ser regulados a través de mecanismos como es a través de un reglamento o a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Efectivamente, tal como señalaba la colega de la Asociación Chilena de Municipalidades, existen varias normas que tienen su disposición contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dentro de las cuales se encuentran las facultades de los directores de obras municipales, quienes efectivamente pueden realizar labores de fiscalización durante la ejecución de las obras o de la construcción de las obras. Sin, en cierta forma, sin expresar algún criterio ya más de fondo, algún comentario, esto más a título personal, más que ya de Ministerio, porque todavía no hemos tenido una posición oficial. El artículo 145 de la misma ley también establece ciertos mecanismos para poder sancionar este tipo de edificaciones cuando no dicen relación con el uso que está destinado. Por ejemplo, una bodega que es destinada para uso habitacional o comercial, eventualmente también podría ser una alternativa que estamos analizando y que nos parece bastante interesante, como señalaba, poder trabajarlas. Y por eso estamos haciendo este trabajo coordinado con el Servicio de Salud para poder presentar quizás alguna indicación a futuro y seguir apoyando esta moción parlamentaria. Eso, Presidente. Muchas gracias. ¿Abro las palabras? Diputado. Sí, claro. Te lo estoy dando. Siguiente. Bueno, saludar a las personas de la Asociación de Municipalidades que nos acompañan, del Ministerio. Muchas gracias. Ustedes han afirmado que los directores de obras municipales solo tienen facultades durante la ejecución de la obra. Ahora, la ley no dice eso. Los directores de obras tienen facultades antes, durante y después. Antes, cuando el proyecto no existe, cuando está en idea y se elabora el proyecto para otorgar el permiso. Y el permiso debe hacerlo de acuerdo a lo que establece la ley y con el destino para lo cual se pide ese permiso. Una vez dado y otorgado el permiso, se inicia la obra, es lo que menos hacen los directores de obra. Supervigilar que esa obra se construya de acuerdo a los planos. Pero sí llega el momento de la recepción. Cuando ellos reciben la obra, tienen que verificar que lo que aprobaron en un permiso sea exactamente lo que se construyó. Solamente alcanzan a aprobar lo que ven. Superficie, tamaño, porque ya a esa altura es muy difícil saber si, por ejemplo, el plano estructural se cumplió exactamente con la cantidad del fierro. Porque no hay inspectores para eso. O el diámetro de las cañerías o de los cables eléctricos es el que dice las expresiones técnicas. Pero, ¿por qué voy a esto? Porque los directores ahora sí tienen facultades después de. Y esa facultad primero está dado en la recepción. Si ellos van y comprueban cuando otorgan la recepción que no se ha construido lo que ellos aprobaron en un permiso, es la segunda instancia para la que puedan ordenar. Demoler lo que parcialmente no corresponde o las modificaciones que hayan hecho. También, si una persona recepcionó y quiere hacer una ampliación o modificación, tiene que volver a recurrir a la dirección de obra. Siempre la ley, cualquier persona que quiera construir tiene que recurrir a la dirección de obra, sea en área urbana o rural. Modificaciones, ampliaciones, reparaciones, construcciones nuevas. Tiene la facultad. Lo que pasa es que sabemos que por limitaciones, el número de inspectores, de tiempo, muchas veces no se puede hacer. Pero la facultad está. Lo segundo importante con respecto a la facultad de los directores de obra es que ellos, para entregar la resolución sanitaria y obtener la patente comercial, se requiere de la recepción municipal. Si ustedes dicen que incorporemos una suerte de código para este tipo, que no es vivienda, porque lo que se riendan aquí son cuartos, cuartos, ni siquiera dormitorios, sino son cuartos, llamámoslo. Y que yo creo que caben perfectamente dentro de la definición que establece el decreto ley del año 89, si no me equivoco, para que rige el Ministerio de Salud. Es arriendo de cuartos, son viviendas, no llamemos, porque ni siquiera alcanza por una vivienda de emergencia. La vivienda de emergencia que vende el Hogar de Cristo es de 6 por 3, son 18 metros cuadrados. Y tiene dos habitaciones. Esto no alcanza ni para eso, porque normalmente es un cuarto de menos de 3 por 3, en que meten 4 camas, 4 camarotes, y viéndose personas. Entonces, un arriendo de cuarto. Para que esa persona pueda tener código del servicio de impuestos internos y pueda tener resolución sanitaria, necesita previamente la recepción de la dirección de obra. Ese es el camino. Código, recepción de dirección de obra, solicitud de patente, recepción sanitaria y solicitud de patente, si no, no hay patente. Ese es el camino que establece actualmente la legislación. Entonces, ahí, mi pregunta es porque ustedes afirman de que el director de obra no tendría atribuciones. Ahora, a lo mejor, no sé, si interpreté mal, es que los directores de obra no pueden solicitar ellos directamente el auxilio de la fuerza pública. Porque el director de obra cuando ordena demoler, no es él el que se preocupa de la demolición, sino le pide al alcalde. Mira, aquí está el decreto, fírmelo usted, y usted pide a la fuerza pública. el que demuele al alcalde. Y ahí entramos en otro escenario, porque el alcalde, obviamente, eso tiene un costo político. ¿Qué hace con la gente después que les demuele los cuartos? ¿Dónde los lleva? ¿A un recinto municipal? ¿Cómo los alberga? Entonces, el tema es complejo, es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Lo planteo como una duda, pero quería precisar la responsabilidad de los directores de obra. Yo podría, antes de darle la palabra al diputado Bogadilla, consultarle acerca de su pregunta, porque efectivamente, la crítica que se hace de parte de doña Jocelyn, ahora lo digo bien, es que la redacción del artículo 142 efectivamente nos da a entender, y aquí me pongo el lado contrario al proyecto que sea autor, pero cuentas claras conservan la amistad. Efectivamente, da a entender que está hablando de obras de edificación y de urbanización. O sea, de hecho, está en el párrafo, en el título de la construcción, e incluso está en el párrafo que se llama de las inspecciones y recepciones de obra. Y efectivamente, yo entiendo que el proyecto de ley que estamos estudiando a lo largo de su articulado está imaginándose obras que están recepcionadas puede ser hace 100 años. Entonces, si bien yo entiendo que la dirección de obras sigue teniendo facultades, porque usted lo ha descrito muy bien, si esa facultad, o sea, mi pregunta es si usted considera dentro de ese marco que usted mismo lo acaba de dar con toda claridad, que efectivamente este artículo, es decir, el agregar, porque lo que estamos viendo es agregar que luego de los funcionarios municipales tendrán libre acceso a toda la obra de edificación y urbanización que se ejecuten en la comuna para ejercer las inspecciones que sean necesarias, agregar luego de eso, para estos efectos los funcionarios podrán solicitar auxilio y la fuerza pública. Mi pregunta es si corresponde que esto vaya ahí y si es que no estaría este artículo hablando de otra cosa, presumiendo una crítica al proyecto del cual soy autor en mi pregunta. Gracias. No soy abogado, pero la situación concreta a la que se refiere tiene que ver con lo que se intenta refierre. Yo creo que no, yo creo que no, pero es complejo el dar en una ley general de urbanismo construcciones atribuciones para solicitar la fuerza pública en el contexto que estamos hablando de que lo que está haciendo el artículo 142 es dando la atribución al director de obra. Yo creo que quien debería pedir el auxilio de la fuerza pública es el alcalde, tal como tiene la facultad para ordenar demoler, el alcalde quien debería pedirlo y a lo mejor eso debería ir en otro marco legal, otro marco regulatorio. Y aprovecho a hacer la segunda pregunta, ¿por qué ustedes plantean que esto debería quedar en el ámbito del código civil y no como una atribución de los jueces de policía local? Así lo plantean. Pues yo entiendo que en la legislación civil es mucho más largo y complejo poder darle una solución a un tema de esta naturaleza. En cambio, el juez de policía local está acostumbrado a lidiar con los problemas comunales, generalmente está muy cercano a lo que ocurre con la dirección de obra, con la dirección de patente, con lo que ocurre con los permisos que otorgan los municipios para estos efectos. Por lo tanto, me parece que es mucho más expedito el tema que permanezca en el interior de los jueces de policía local y no llevarlo a la justicia civil. Deputado Baudilla. Ah, pensé que había pedido la palabra. No, pero la pidió cuando lo vio usted pedirle. Muchas gracias. Bueno, saludar también a las expositoras que yo creo que han sido bien concisas además yendo al hueso de lo que se está planteando en este proyecto de ley y complementar también la pregunta porque, claro, yo creo que acá todos tenemos entendido lo que se anuncia en los artículos pero nos falta entender bien cómo esto se está llevando a la práctica y cómo finalmente los directores de obra generan la operación de alguna inspección posterior porque una cosa es que tenga la atribución y la otra es que tenga las herramientas para poder hacerlo entonces mi pregunta va en esa línea hoy día la mecánica es y yo como arquitecto me tocó obviamente trabajar en inspecciones durante la ejecución de obras pero frente a obras irregulares el mecanismo para generar una inspección por lo que yo he visto en general nace de una denuncia nunca nace de una cosa espontánea en que la municipalidad pueda detectar alguna irregularidad sino que nace en base de alguna denuncia o una molestia de un vecino cuando comparece el inspector de la municipalidad la herramienta que tiene para acceder a esa propiedad es solamente solicitar que le abran la puerta en caso que le rechacen el acceso tiene que ahí acudir a un procedimiento posterior que se desencadena en el juez de oposición local para que genere esa orden por tanto eso es lo que yo entiendo que ustedes están planteando como algo engorroso y difícil de aplicar aunque tenga la prerrogativa de inspeccionar es eso lo que se ya gracias mi pregunta a lo mejor no tiene mucho que ver con el proyecto pero si con el problema porque me pareció algo muy interesante y es que en el estudio que ustedes han hecho comparativo en otros países han resuelto estos problemas sobre todo los migrantes las personas que no tienen donde vivir con la construcción de apartamentos o departamentos para arrendar y que lo hacen los municipios y efectivamente yo conozco algunos casos que los municipios juegan ese papel y mi pregunta es si y también para el gobierno si actualmente los municipios perciben fondos o hay alguna glosa que destine fondos para que los municipios puedan por ejemplo comprar terrenos y construir edificios para arrendar si eso existe si se está cumpliendo o no se cumple si es una una cosa usual eso quiero agregar una pregunta porque para precisar con respecto a la competencia ¿ya? yo entiendo que la particularidad de este proyecto es que y quizá un error es que se va a la dirección de obra ¿ya? el problema es que el proyecto no está estableciendo un problema con las obras ni siquiera está en el límite de estar estableciendo un problema con el uso de las obras porque en donde se mete el proyecto es con un contrato es con un contrato entre dos personas que contrataron libremente y que nosotros consideramos que efectivamente ese contrato genera un daño a la ciudad a la salud a la vida ¿cierto? porque la gente al final se muere en los incendios etcétera con esto quiero dejar en claro que no es que yo considere que la inviolabilidad la autonomía la voluntad etcétera no es mi problema entonces quisiera preguntar si es que si es que lo ven por ahí al creer que hay que erradicarlo en sede civil y no en sede de juzgado policía local y también si es que creen que habría que sacar a la dirección de obra de acá por cuanto a un problema de contrato el problema es por qué acudimos a la dirección de obra es porque no queremos que sea el tribunal civil el que vaya a inspeccionar esta cuestión porque eso no va a ocurrir nunca y ahí tiene razón el diputado Rutia de que mientras más ligado a la cuestión comunal esté la autoridad que vaya a inspeccionar esto más rápido más expedito y con mayor eficiencia con mayor conocimiento del territorio va a ocurrir gracias pueden responder invitadas no al mismo tiempo por supuesto efectivamente a lo que yo me referí es que el actual artículo 142 lo que señala en forma textual es que tendrían facultad para fiscalizar las obras de edificación y de urbanización que se ejecuten dentro de la comuna o sea mientras estén en ejecución es cierto que posteriormente pueden hacerlo cuando hay una denuncia pero esta vía la están utilizando las municipalidades para frenar la situación del subarriendo abusivo o sea no es un tema como lo dice el presidente por un tema de obras es un tema que se salió de la ley de los contratos y evidentemente claro tendría que estar en sede civil porque es una ley de contratos de contratos civiles esa es la respuesta no sé si me va algo más tienen la atribución pero eso operan basada en la que se ejecutan que se ejecuten no es lo mismo no hay que tener ejecución que se ejecuten como así mismo el destino que se ve a los edificios no está hablando de solo de las facultades que en el proceso de edificación o sea requerió el permiso de la edificación son las obras que se ejecuten y esto podría ser una discusión sobre el destino que se le dio a los edificios también dice al final que después de recepcionar las obras también se han dado la facultad de la edificación y eso no se lo expresa yo creo que es un problema práctico de ejecución de que la única forma de poder acceder al problema es cuando hay una denuncia es imposible el señor de la BDU por favor don Gustavo gracias presidente de hecho efectivamente complementando la exposición anterior y complementando lo que dice la colega el mismo artículo 142 en el inciso final establece la posibilidad de fiscalizar ya una vez recibía las obras dice sobre fiscalizar el cumplimiento de normas sobre seguridad y conservación de las edificaciones es decir eventualmente uno podría asociar lo que es la carga de ocupación relativo a la materia que estamos tratando asociar la carga de ocupación con un tema de seguridad eventualmente o eventualmente también con un tema de conservación pero eso obviamente es un tema que tenemos que analizar internamente si está dentro de lo que son las facultades de fiscalización de los directores de obras municipales más que nada también hacer un par de comentarios respecto de qué es lo que revisa un director de obras municipales al momento de la recepción y al momento de otorgar un permiso lo que hace es revisar normas urbanísticas de aquellas que están contenidas en el artículo 116 de la ley general de orden y construcciones a su tarea además se suman las labores que realizan los revisores independientes que colaboran en las tareas de revisar estas normas urbanísticas si se cumplen o no al momento de poder otorgar ya sea el permiso de edificación o en definitiva ya la recepción municipal eso señor presidente me permite presidente el diputado Telier nos hizo una pregunta si los municipios recibíamos recursos a nivel central para la compra de terreno yo voy a responder un poco con lo que aquí mismo se ha dicho por el ministerio de la vivienda con el nuevo proyecto de vivienda y ciudad que está planteando él dentro de algunos de sus ejes donde plantea la entrega privada de terrenos fiscales para el arriendo de de quienes tuvieran digamos las necesidades de tal con una concesión a 20 o 25 años es decir existen terrenos diputados Telier terrenos fiscales el ministerio de bienes nacionales voy a decirlo en forma hematopédica es la mayor la mayor inmobiliaria que existe en Chile el estado tiene muchos terrenos producto de aquello yo creo que no solamente es necesario que se entreguen a los municipios si se quiere desarrollar un proyecto de vivienda o bloques para arrendar y que estén bajo el amparo municipal están los terrenos solamente faltaría la decisión política que un proyecto de ley lo autorizara y los municipios como se hacen en otros países son los que amortiguan la falta de necesidad o la brecha de falta de vivienda por lo tanto el ministerio en el proyecto que nos presentó sobre sobrevivienda de nueva ciudad incluso cambia hasta los seccionales en función de ese objetivo de poder aumentar la necesidad por hectárea de habitantes cuando llegan determinadas obras del estado a determinados lugares que tienen por el plano regulador una cantidad determinada o menor de lo que el ministerio cree que debe haber es decir se podría hacer siempre y cuando existiera la voluntad política y ver un proyecto de ley para ello pero actualmente no hay una disposición de fondos para los municipios para los municipios no hay absolutamente nada pero sobre este tema solamente que efectivamente mucho más entretenido pero no es el que no claro que es el que nos convoca no solamente de hecho es lo que la próxima semana vamos a discutir claro que efectivamente se está tramitando dentro del proyecto de integración social los temas que el famoso proyecto claro que de hecho la semana pasada o antepasada se aprobó la idea de legislar diputado se ha dicho que las directores de obra solo revisan las normas urbanísticas si y no hay dictámenes encontrados en Contraloría que debería revisarlo todo pero supongamos que solo revisara las 17 normas urbanísticas que establece la ley con eso bastaría si aplicara constructibilidad densidad altura y otras cosas bastaría porque estos CITES que se construyen generalmente ocupan tienen una ocupación predial del 100% tienen una densidad que supera cualquier y con esos dos normas urbanísticas no podría dar permiso a una edificación como los ejemplos que nos pusieron de los CITES así que ahora más bien presidente yo creo que este proyecto podríamos perfeccionarlo en dos días yo creo que una cosa es la norma la ley general de urbanismo y construcciones yo creo que ahí podemos definir de lo que estamos hablando con mayor precisión estos arriendos de cuartos este tipo de cuartos y las condiciones para que se puedan construir y dándole mayores distribuciones a los directores de obra para denunciar estos eventos a los juzgados de policía local ese es un camino porque la ley lo que persigue la ley general de urbanismo lo que persigue es que se construye y se construye en buena calidad y bajo ciertos estándares podemos definir esos estándares y otra cosa es por el área salud el decreto 174 se me olvida el nombre este del año quien norma los arrendamientos subarrendamientos en materia de establecimientos destinados a hospedajes residencias pensiones y este tipo que a mi juicio cae dentro de lo que es una pensión prácticamente una residencia debiera caer ahí a lo mejor podríamos buscar una precisión mayor para que no hubiera dudas que no es una pensión porque si yo creo que ese elemento es convertirlo en un giro comercial claro pero convertirlo en un giro comercial en que la persona tenga que obtener un permiso un rol del servicio de impuestos internos pedir patente y resolución porque es la cadena o sea si la persona pretende tener un rol comercial y un inspector municipal va y ve que la persona no da boleta porque va a tener que dar una boleta le va a pedir la patente si no tiene patente la persona para poder lograrlo va a tener que tener la recepción que le otorga en base y ha amparado la ley general y además la resolución sanitaria son los dos caminos por lo cual y después veremos las otras fórmulas cómo le damos un poco más atribución a los inspectores municipales para poder acceder o ingresar a estos yetos que son prácticamente infranqueables pero son los dos caminos a mi juicio presidente que deberíamos afectar diputado diputado Castro gracias presidente yo quería solo complementar un poco lo que dijo el diputado Urrutia que yo coincido plenamente con él en que acá lo que tenemos que buscar es enfrentar los temas y especificar realmente qué es lo que queremos solucionar usted lo mencionó muy bien acá hay un tema del concepto del cobro abusivo que en mi opinión es solamente una consecuencia de los problemas anteriores porque aquí lo que está sucediendo es una afectación barrial social un impacto social urbano que es lo que se está generando como problema en la sociedad y el otro obviamente que es sanitario que las personas que ahí viven en una condición salubre impresentable y poco ética por lo demás que yo creo que es el meollo del asunto hay un tema de humanidad detrás que no está resuelto y en mi opinión considerando todas las variables que hemos conversado acá unas que tienen que ver con obras con regularización de obras otras con el tema de regular de que sanitariamente estas obras cumplan con lo que se condice para las personas que recogen yo creo que el camino para solucionar ambas es hacerlas caer justamente en esta categoría de uso comercial que hoy día ya nos permitiría con toda la regulación que existe ingresarla a un estándar muy distinto y que hoy día el Estado tiene herramientas para regular entonces si lográramos inducir a eso y de una manera indirecta obligarlas a que se regularicen en este sentido creo que daríamos un paso importante y en este contexto yo sí quiero hacerme cargo de la contraparte de lo que esto generaría que es que probablemente muchas de ellas no van a poder enfrentar hoy día el abastecimiento de viviendas que están abasteciendo entonces yo en ese contexto creo que vale la pena escuchar también como mencionaba usted a extranjería y ver cuáles hoy día son las barreras que tienen los inmigrantes o las personas que están usando estos guetos para poder acceder a una vivienda regular o a un uso de una pensión regularizada porque si es que ellas no tienen la barrera del cobro porque al revés te están cobrando un monto abusivo perfectamente podrían hacerlo a través de una pensión regular y concluyo de que hay barreras de entrada ya sea por un tema de root o de legalidad de visas por lo cual no pueden estar haciéndolo entonces yo invito a la comisión a que también nos hagamos cargo de esa parte humana que está detrás y que probablemente genera una barrera de entrada para que ellos puedan caer de esta recategoria entonces solucionemos el tema de regularizar esto como una actividad comercial y hagámonos cargo también quizás de la contraparte humana yo podría solicitar una precisión sobre su postura porque aquí el problema que estamos viviendo es que también de acuerdo a la naturaleza que le damos al problema también redunda en a quien le otorgamos la responsabilidad de fiscalizar si creemos que es un problema de contratos entonces es civil si creemos que es un problema del uso de la obra es un problema de la dirección de obra si creemos que si lo asimilamos de esa manera cierto que sería como un uso comercial y legal estaríamos hablando de que podría ser el servicio expuesto externo el que quedaría como en la competencia el que quedaría con la competencia natural entonces en su no 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 lo que yo estoy preguntando es en el en el modelo que plantea el proyecto si bien es un asunto que ataca el contrato es una cuestión práctica se lo otorga al director de obra la fiscalización en el modelo que plantea usted que es distinto al del proyecto que estamos comentando quien quedaría de cargo fiscal se lo atragamos también al director de obra y métale el puesto interno y la renta municipal que tienen más capacidad de fiscalización que la dirección de obra la tengo esperando hace rato coincido con ello porque son tres situaciones distintas que confluyen en la misma lo que yo quiero reiterar es que en el modelo que presenté que lamentablemente no se ve bien en la pantalla pero que se les va a hacer llegar es que este es el procedimiento que están ocupando hoy las municipalidades para poner freno a la situación que no es el correcto no es el correcto porque no existe y lo primero que ellos hacen es constatar si existe una actividad comercial regulada y siempre casi siempre al menos no está esa actividad comercial declarada por lo tanto ellos proceden a la clausura de poner este sello que se ponen a poner las puertas y paralelamente utilizan este procedimiento que da la ley de general de construcciones son dos cosas el problema es que el subarriendo en los términos que nosotros tenemos de fin de abusivo hoy día es legal exactamente entonces si no lo que yo planteo es que y no es una actividad comercial entonces si no regulamos esta cuestión yo voy a fiscalizar y en realidad todo aquello que yo estoy describiendo como dramático que se quema la gente y se queman las casas y todo es legal no es un problema solo de atribuciones sino que de acuerdo a la ley no hay nada malo por eso partí la exposición diciendo que el proyecto tiene que diferenciar esas situaciones cuando termina de ser una actividad un contrato entre privados y pasa a ser una actividad comercial y una actividad comercial por lo demás no regulada por eso no tiene un código y por lo que hemos entendido nosotros la municipalidad de Santiago y al menos la de Estación Central nos señalan que en ninguno de los dos códigos del Servicio Impuesto Interno caería esta figura hay lo otro que me gustaría comentar a propósito de lo que señalaba el diputado Urrutia es que en la Asociación Chilena de Municipalidades estamos haciendo un estudio de cuántos inspectores municipales existen por comuna y esto se da porque continuamente estamos viendo que hay proyectos de ley que encargan la fiscalización a los municipios y nos hemos encontrado con situaciones dramáticas hoy día sin haber terminado el proyecto la consulta podríamos decir que más del 80% a lo menos tiene menos de 5 inspectores municipales y hay casos en que los mismos funcionarios municipales dejan de hacer la tarea que hacen todos los días y le dicen por favor ahora usted vaya a la calle a hacer esta inspección y además que carecen de conocimientos técnicos para ciertas áreas entonces ahí habría que hacer algo importante decirlo cuando terminemos el estudio se los vamos a hacer llegar les puedo dar algunas cifras por ejemplo Purén tiene 3 Angol 5 Puerto Natales 2 Torres del Paine tiene 1 Santa Bárbara 1 María Pinto que está aquí 1 Mulchen 2 tenemos al menos el 50% ya de la consulta terminada pero es importante señalar esto eso señor presidente muchas gracias no hay más palabras solicitadas creo que estamos sí diputado listo creo que estamos en una situación en que estamos todos conscientes de la importancia de regular esta materia pero que el proyecto tiene deficiencia las tiene no me quiero ir atorado presidente pero bueno escuché la intervención pero este tema es complejo porque yo escuchaba recién respecto a todos los puntos de las normas urbanísticas y a veces si uno se pone más papista que el papa finalmente y si lo hacemos una actividad comercial que haga cumplir con estos 17 puntos vamos a generar un caos social en Chile porque yo preguntaría cuántas viviendas están regularizadas en Chile hay muchas viviendas autocontruidas en muchos barrios de todo el país que arriendan y a veces en buenas condiciones pero si ponemos tantas exigencias como por ejemplo podrían ser las 17 normas urbanísticas que se mencionaban recién prácticamente tendríamos a muy poca gente cumpliendo con estas normas y generaríamos un problema social también yo siento que esto es un contrato entre privados que hay que regular y recién yo estuve en Perú la semana pasada y se aprobó algo que es muy particular y lo quiero leer para que porque a veces los peruanos son bastante anticipados en normas que a nosotros nos parecen raras pero ellos aprobaron en el Congreso de la República una ley de desalojo notarial y ejecución judicial a través del cual se podrán acoger el propietario el arrendador el administrador y todo aquel que considere tener derecho a la restitución de un inmueble contra el arrendatario o sea solucionar una situación práctica donde toman a un notario y a un juez de policía local para resolver los términos del contrato y aquel que no lo cumpla en este caso particularmente ellos apuntan a los arrendatarios que también abusan porque también acá está el otro lado o sea aquí se pone una situación que efectivamente es una situación compleja la situación de hacinamiento que viven muchos inmigrantes y muchas personas en condiciones sociales que muchas veces por los costos es lo que ellos pueden acceder y eso hay que regularlo pero también está la otra parte de los arrendatarios que abusan de los inmuebles y hay casos en que muchas veces los arrendatarios pasan un año dos años y los dueños no lo pueden sacar de esa propiedad por lo tanto aquí yo creo que hay que regular también las dos partes si estamos entrando a hablar de este tema por lo tanto efectivamente es un contrato entre las partes donde ambas partes acuerdan ciertas condiciones y eso nosotros tenemos que hacerlo cumplir el tema es cómo yo creo que meterle más competencia o responsabilidad a los municipios en este caso a través de los departamentos de obras municipales finalmente va a ser letra muerta y bueno tenemos que buscar un mecanismo y en este caso están los tribunales civiles yo no sé al parecer no sé si funcionan al parecer no están funcionando por eso tenemos estos problemas y claramente yo creo que hay que fortalecer hay que meterse en el contrato entre las partes que de manera libre toman un acuerdo respecto a un contrato que ambos firman ahora yo reitero creo que hay que ser cuidadosos hasta donde llegamos cuáles son las exigencias porque efectivamente nos podemos poner puristas y si pedimos las 17 normas urbanísticas vamos a tener un problema país y un problema social mucho más complejo de hacer cumplir esto y muchas yo creo que el tema de hacinamiento es un tema que podría ser parte de un elemento a discutir y ese es el tema yo entiendo que es el tema de fondo claro pero si mañana decimos mira la altura la cantidad de metros de distancia de la casa con el cerco finalmente vamos a poner trabas al cumplimiento de este contrato eso presidente para ser generoso y buena afición con los invitados yo creo que claro el punto del diputado Calixto me parece muy válido y por eso que este tema se ha planteado como algo que yo creo que se enfrenta cuando el límite de que los afectados son dos personas o un contrato entre partes pasa a la comunidad y es decir cuando esto finalmente se transforma en un hacinamiento que afecta al barrio que afecta al entorno en condiciones de seguridad ahí se convierte en un tema que ya no es un problema entre dos partes y por lo tanto yo estoy muy de acuerdo y lo conversamos en la sesión anterior respecto a que esto yo creo que hay que tener varas distintas en cuanto a las no urbanísticas y en cuanto a lo que declararlo como una actividad cuando se trata de alguien por ejemplo en regiones que tiene dos viviendas o tres o sea dos piezas que arrenda como pensionado o un adulto mayor que no sé la casa la tiene un poco grande y se la arrenda a estudiantes a pensionados me parece que es una realidad muy distinta a lo que estamos conversando que tiene que ver con el centro de gente que arrenda digamos verdaderas hoteles por eso yo creo que el tema de la cantidad de unidades de arriendo es relevante para poder definir el problema que estamos enfrentando entonces yo definiría un número de cuatro unidades o cinco unidades de arriendo hacia arriba me parece que ya debería caer en una categoría de arriendo comercial y debería empezar a cumplir con las normas urbanísticas sanitarias y etcétera después la asociación y después el diputado Rutia presidente yo me voy a quedar con una intervención que hizo hace algunos minutos el diputado Rutia y la verdad es que la comparto pero agregar lo siguiente yo creo que más que un problema de las facultades o no que pueda tener el municipio que hoy día las tiene que yo comparto en eso plenamente con el diputado porque algo de experiencia municipal tenemos que las direcciones de obras tienen facultades para accionar como muy bien lo dijo antes durante y después y este proyecto yo creo que un poco viene a redundar en lo mismo en las facultades que ya tienen las direcciones de obra por lo tanto yo me quedo con algo que aquí también se ha dicho el tema del hacinamiento y el hacinamiento yo creo que tiene que ver directamente no con las características de la construcción si cumple o no cumple sino que más bien con el hacinamiento y el hacinamiento para mí es un problema de carácter sanitario y no tiene nada que ver en este caso con las direcciones de obra entonces yo creo que recogiendo la intención de los diputados que han presentado este proyecto que yo la comparto que este es un problema real pero creo que el camino que estamos definiendo para resolverlo no es el correcto por otro lado creo que es importante quizás que le diéramos la oportunidad a la Secretaría Presidente en qué sentido yo estaba leyendo el trabajo que se hizo y por cierto que lo agradezco pero hay una cuestión que quizás a mí me hace mucho ruido cuando se dice que del análisis que se ha hecho cumpliría con todas las condiciones para ser declarado admisible cuando nosotros pretendemos entregarle responsabilidades de fiscalización al municipio eso sin duda que conlleva esa acción conlleva un gasto y al significar o implicar un gasto puedo yo estar muy equivocado por eso quiero que la Secretaría me aclare nosotros no tendríamos la facultad como diputados y por lo tanto sería esto la única y exclusiva responsabilidad del Ejecutivo entonces me gustaría que por favor en ese sentido la Secretaría me trajera luz donde yo veo que hay oscuridad supongo que la Secretaría conteste la pregunta del diputado de ella antes de seguir con el turno de las palabras por favor diputado ocurre que efectivamente hay una iniciativa exclusiva del presidente de la república que está en el artículo 65 de la constitución pero respecto de los servicios públicos y también en relación con que no puede el parlamento traspasar la administración financiera y presupuestaria del estado pero las municipalidades son organismos autónomos que tienen su patrimonio propio y siempre se ha entendido de que el parlamento tiene atribuciones para imponerle cargas lo que yo sí veo en el proyecto que lo dije la otra vez donde yo creo que sí es inadmisible el ministerio pero es que para que tenga claro el ministerio de vivienda y urbanismo nosotros ahí sí que no podemos obligarles a dictar un reglamento eso sí que es patrocinio al ejecutivo pero el ministerio lo va a hacer generosamente por favor gracias presidente y por su intermedio a los señores parlamentarios nosotros entendemos el concepto de este proyecto de ley que es una parte contractual entre privados pero estos privados no están en el aire ni están en una isla estos privados están insertos en una comunidad insertos en un barrio en una calle en una avenida y como tal los actos que se produzcan en función de ese contrato y que enuse la vivienda naturalmente que toca al entorno donde está la vivienda y yo quiero transmitir aquí algunas visiones del seguimiento que le hemos hecho a este tipo de problemas la municipalidad a través de la dirección de obra es cierto lo que dice el diputado Urrutia respecto que tiene atribuciones antes durante y después pero después de la clandestinidad no tenemos cómo saberlo las direcciones de obra no tienen cómo saberlo cuando en la clandestinidad se hacen determinadas acciones constructivas o ampliaciones salvo que sea una denuncia y las denuncias llegan generalmente al municipio a través de las juntas de vecinos las juntas de vecinos están muy empoderadas en su entorno territorial en su carácter funcional y llevan digamos las posturas de su entorno al alcalde y presionan de tal manera que el alcalde acogiendo digamos la inquietud de ello lo instruye a las direcciones de obra y funcionarios municipales para que vayan a ver esas denuncias que llegan al municipio razón por la cual el antes durante y después es verdad pero también hay una brecha de desinformación cuando esto se hace sin que se sigan las normas habituales de lo que es un proceso de ampliación o construcción dentro de una misma vivienda y lo otro presidente y señores diputados es que en el contexto actual tenemos hay vivencias de culturas distintas en general los nativos de este país tienen una forma de vivir y entender la relación con sus pares pero cuando llegan nativos de otros países se produce por valores que cada uno tiene se producen problemas en función de cómo actúan ellos en su casa en su vivienda o en esa pieza o ese cuarto como lo decía el diputado Urrutia que es muy distinta como generalmente tenemos como norma nosotros y empiezan los problemas vecinales empiezan las situaciones que es muy difícil poder solucionarlo si no es aplicando digamos un precepto de la ley que conlleve a dejarlos a ellos que hagan lo que tienen que hacer pero con seguridad normativa a nivel de construcción y de seguridad sanitaria por eso nosotros saludamos y quiero que los parlamentarios no se queden con la visión de que nosotros no queremos que se produzca el trámite de esta ley ni que esta ley sea digamos la norma que nos rija todo lo contrario creemos que es necesario hay un problema está detectado se vive en el día a día en una calle en un barrio en una población por lo tanto cuando planteamos nuestra posición es en función de cómo mejoramos lo que hoy día ustedes nos han traído a comentar es cierto que es un contrato entre privados entre particulares estamos de acuerdo pero es un contrato abusivo desequilibrado no hay igualdad entre el que ofrece y el que demanda y frente a eso yo creo que tenemos que actuar lo segundo nosotros no queremos desalojar no queremos mandar demoler y mandar a la gente a la calle porque estamos creando otro problema social quizás mayor al que existía y se lo estamos endosando al alcalde porque quién se va a hacer cargo de eso por el contrario yo creo que queremos prevenir queremos adelantarnos los hechos queremos que no se sigan incumpliendo normas que hoy día se vulneran en las narices de las direcciones de obras municipales y en las que nos dice el Ministerio de Salud eso es lo que está ocurriendo no estamos dando cuenta que a pesar de lo que establece la ley se vulneran las normas día a día con esta construcción irregular por eso yo sigo insistiendo que este proyecto que ustedes han presentado que tiene una muy buena intención tiene dos aspectos fundamentales uno tiene que ver con las normas urbanísticas no hay que asustarse con las 17 normas urbanísticas ese es el desde no es el tope los directores es el mínimo que tienen la obligación de revisar los directores de obra al mínimo el desde y hay dos normas fundamentales que apuntan contra el hacinamiento la constructibilidad qué porcentaje yo puedo construir sobre un terreno si un terreno es de 200 metros cuadrados y la constructibilidad es 0,5 de esa zona yo puedo construir a lo más 100 metros cuadrados y si es uno podré construir 200 pero también hay una que funciona acumulativamente con esa que es la ocupación previal qué porcentaje puedo ocupar de ese suelo puedo ocupar el 100% si es 0,5 puedo ocupar solo la mitad entonces esas dos normas que son fundamentales para evitar el hacinamiento están dentro de las 17 normas urbanísticas que son fundamentales revisar hay otras que no tienen mucho sentido como por ejemplo el antejardín respetar en este caso tampoco yo creo que aplica mucho la altura y otras normas que son más bien secundarias pero esas dos hay que respetarlas entonces yo insisto que a lo mejor el problema pasa para que no se siga vulnerando la ley en ver cómo le damos más atribuciones a los municipios para intervenir y evitar que se siga vulnerando la ley en sus narices y el segundo para darle más fuerza al reglamento que está vinculado al carácter sanitario para evitar el hacinamiento por ese lado creo yo que va la solución de este tema que está bien que es un tema legítimo yo lo comparto que es una preocupación que tienen los alcaldes sobre todo que sufren más este problema pero yo no quiero desconocer que esto va por la vía por el contrario nosotros no pretendemos que se aplique una ley tan dura que vamos a terminar desalojando a todo el mundo creando problemas sociales mayores sino por el contrario lo que queremos es prevenir para evitar que esto siga ocurriendo gracias solo un comentario que yo creo que se puede dar el caso perfectamente de que una vivienda que esté completamente regular y que cumpla con todas las normas urbanísticas tenga un hacinamiento obsceno cumpliendo con todas las normas porque podemos tener 100 metros cuadrados cumpliendo la ocupación de suelo cumpliendo la la constructibilidad pero puede meter a 2000 personas a vivir ahí que es justamente el problema que existe yo creo que no es un problema muchas veces sobre todo en las viviendas del centro son tan grandes las casonas que el problema no es un tema de constructibilidad en los suelos sino que meten dentro con norma antiguísima entonces ojo que ojo que el tema pasa por por lo sanitario porque esa porque esa vivienda cumpla con los requisitos para las personas que están ahí funcionando un problema por decirlo en fácil no un problema solo de hardware es un problema de software y de lo que pasa adentro para que si yo quisiera agregar que aquí también si le doy la palabra al diputado hago la pregunta en la mesa respecto a lo que plantea el diputado que yo lo comparto existe alguna norma vigente hoy día que limite la cantidad de personas por metro cuadrado construido no existe pero yo creo que ese es el problema que tenemos el presidente tiene la palabra muchas gracias yo quisiera agregar que aquí hay otro factor que está quedando fuera de la mesa y que tiene que ver con 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 los inmigrantes pero que no tiene que ver con sus modos de vida que ese otro problema sino que tiene que ver ¿cómo? no, no, no esa parte me la voy a saltar me la voy a saltar voy a ir a otro tema que cuando una persona está irregular y no voy a no voy a hacer ninguna novedad contando que hay miles de personas en Chile que están irregulares es susceptible de abuso pero que no tiene que ver porque sea muy pobre tiene que ver con que no puede acceder a un contrato regular y que todos los papeles que le piden para un arrendamiento normal entonces la situación más grave que tenemos es que tenemos gente que está viviendo en estas condiciones inhumanas y sin sanidad alguna pero que nos está pagando barato que de hecho están pagando cifras más o menos altas de manera completamente irregular entonces por eso es que yo creo que nosotros tenemos que enfrentarnos a una figura que es nueva ahora me da la impresión de que con el debate que hemos dado ya o sea el resto es pasar a legislar o a no hacerlo o a que alguien presente un proyecto alternativo entonces les propongo que efectivamente tomamos una decisión con respecto a qué hacer con el proyecto porque invitamos invitamos al invitamos al ministro de salud quien se excusó pero se excusó de una manera bien particular porque dijo que que tuviéramos a bien saber que encantado vendrían en distinta ocasión sí diputado libra gracias presidente sí yo también iba a hablar respecto del sistema de salud porque mencionaron acá bueno pido disculpas primero por llegar a atrasar estábamos en el senado solicitando seguir otro proyecto y por lo tanto le pido disculpas a los invitados pero mencionaron tres tres entes principales instituciones salud el diputado acá mencionó las tres pero creo que salud es súper importante porque si estamos hablando de hacinamiento estamos hablando de condiciones de calidad de dignidad creo que es súper importante tener la visión de en este caso la Ceremi que es quien anda fiscalizando y quien supervisa que todo esté en norma y en regla entonces yo propondría invitar a la señora Rosa Yarse a que venga esta comisión yo encantado pero los invito a todos a tener en cuenta que tenemos ley de integración con urgencia y que a partir de la próxima sesión ya está que ha vencido el plazo de indicaciones y empezamos a tramitar ese proyecto que sospecho que así como rápido no va a salir entonces si bien podemos invitar a todas las personas que se han mencionado no estaríamos hablando de la próxima sesión sino que tendríamos que después sí diputado si pero la verdad a lo mejor se puede en la tabla poner cierto horario para este proyecto y continuar con el otro yo creo que podemos hacerlo eso es lo que estoy solicitando que cuando se invita nuevamente al ministro de desatudar se le haga expresa mención a la aplicación del decreto 1.4 de agosto del año 78 se le diga expresamente por qué respecto a los inmigrantes y respecto a la situación que afecta a los inmigrantes pongámosle la casuística para que venga reparado y sepa de qué le vamos a preguntar porque el problema que hoy día vemos es por qué no se aplica ese decreto eso mismo eso mismo iba a decir o que venga el encargado jurídico en el fondo que venga la persona que más sabe sobre el tema porque yo no tengo ningún fetiche con la presencia del ministro sino que venga la persona que nos pueda resolver el problema ¿les parece proseguir así? ¿Diputado Kast? ¿Puedo invitarle al señor Belolio? El señor Belolio o a alguien también especialista sobre el Bonino o en su efecto solicitar un informe de cuál sería un poco a la biblioteca respecto a cuál sería la problemática de los inmigrantes al momento que se dan el contrato de arremio pero quizás sería más fácil y más directo invitarle después de entrar en el momento que quiere me parece por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta que quiere que quiere ります ¿puedo invitarle ? ¿de qué sirintena que quiere que quiere de usted hemos llegado la se vate las sevent y vas se dan las